La falla septentrional fue un evento superficial con menos de 20 kilómetros de profundidad y hasta el momento tenemos cinco más eventos registrados de menor magnitud, pero algo normal para un evento de esta índole. El Instituto Sismológico llamó a la población a estar atenta, pero no alarmarse por estos movimientos telúricos. El temblor despertó a los residentes en Samaná, Sánchez y Monteplata, que salieron de sus viviendas alarmados temiendo lo peor.